eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ok ya va ya va ya va eeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee como esreatame chica del canal es un nuevo video de minecraft si es el primero video de minecraft y eeh soy pau pero me llamo punta ahora vamos a jugar uno ehh vamos es una serie de Minecraft y es vamos a ponerle como como tú caca china y ponerle el normal el normal soy obvio a parado tipo del mundo infinito yo semilla no a ver cuáles semillas hay ok y creo que pero el que no salga el que no salga fragmentos obvio con 4 opciones del mundo no 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 estamos bien creo ok vamos a empezar el primer capítulo en minecraft edición con la versión 1.14 pero 1.14 x toca de beso al no como siempre para eso en un árbol vamos a conseguir este vamos a construirlo ya encima entonces porque tengo tierra cerca pero hoy no lo vamos a construir de tierra pero aquí está bien es un mato vamos a acabar tierra y de que se ve la noche esa es la primera vez que se ve la segunda vez no, la tercera vez el juego es súper bien y se ve la noche se ha jugado muchas veces a y a 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 ¿Vieron eso, vieron eso? ¿Vieron esto? Y vámonos para arriba. Vamos a ir a los demás. Esta la vamos a ocupar. Vamos a ir a los demás. 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 Vamos a ir a los demás.